Gloria a Dios, abra su Biblia por favor, en la Carta a los Hebreos Carta a los Hebreos, Capítulo 2 Gloria a Jesús, Hebreos Capítulo 2 Amén Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4 Hebreos 2, versículo 1 hasta el versículo 4 Vamos a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Nos fue confirmada por los que oyeron Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios Y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad Yo creo que usted lo lea conmigo nuevamente, por favor Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Nos fue confirmada por los que oyeron Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios Y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad Puede sentarse y dele toda la gloria a nuestro Dios Bendito sea el Señor Vamos a compartir un tema que es en este tiempo poco tratado Por diversas razones Los líderes de las iglesias evangélicas de hoy están considerando Que como llega mucha visita a las iglesias Entonces, por lo general, los mensajes de las escuelas dominicales Se tornan bastante evangelísticos Y se está dejando de lado un poquito lo que es la enseñanza de la doctrina Y además de eso, en otras congregaciones Ya no les interesa hablar del tema porque No les conviene asustar a los feligreses o a la gente No les conviene que la gente se vaya o que se cambie de congregación Sin embargo, como es la palabra de Dios Hay que enseñarla, amén Bendito sea Dios Eso debe tener un lugar prominente entre todo lo demás En medio del seno de la iglesia Bendito sea el Señor La enseñanza la compartí hace días atrás con un pequeño grupo de hermanos Que se congregaron aquí un día viernes Ese día creo que cayó unas gotas de lluvia Y los hermanos que pudimos llegar Fuimos privilegiados ese día porque aprendimos mucho de la palabra del Señor Pero Dios me ha estado inquietando a enseñarlo también aquí en este día Que está de pronto mayor número de hermanos Y el titulado de la enseñanza Es una pregunta ¿Salvos de qué? Bendito sea el Señor Así que si usted está tomando apuntes, escriba allí como título Con signo de interrogación ¿Salvos de qué? Bendito sea Jesús Y La titulado así porque Cuando nos enseñaron el Evangelio Cuando nos predicaron por primera vez Cuando escuchamos en las campañas Cuando escuchamos en las esquinas Cuando alguien llegó a la casa A predicarnos el Evangelio O sencillamente cuando alguien nos invitó a la iglesia Siempre escuchamos al evangelista O a quien presidía el culto en ese día Hablar de una salvación Y siempre me dijeron Tienes que ser salvo Pero Siempre asaltaba mi mente ¿Salvos de qué? Porque nunca me decían ¿De qué iba a ser salvo? ¿O por qué tenía que seguir a Cristo? ¿Por qué me era necesario a mí Como persona humana Llegar a la presencia del Señor Para que mi alma se salvara? ¿Pero se salvara de qué? Alabado sea Dios Entonces Atendiendo a ese interrogante Que yo me hice Y que sé que muchos se hicieron En un momento dado Dios me permitió formar esta enseñanza Que se ha predicado en muchas otras ocasiones Y Cuando la persona Desconoce de qué va a ser salvo Pierde motivación para buscar a Dios Amén La persona se motiva a buscar a Dios Cuando entiende que su alma Necesita salvación Y sabe de qué tiene que ser salva Porque si nuestra alma No necesitará salvación ¿Qué hacemos aquí entonces? Amén Si mi alma no necesita Ir a la presencia de Dios Entonces ¿Para qué busco a Cristo? Es más Entonces ¿Para qué murió Cristo? Bendito sea el Señor Cuando Dios nos hizo Nos hizo perfectos Y nos puso en un lugar perfecto Antes del pecado Ni usted ni yo Necesitábamos salvación Amén Éramos inmortales Nacimos O mejor Fuimos hechos para ser inmortales Y para estar todo el tiempo En la presencia de Dios Tanta era la comunión Que no necesitábamos Ni siquiera arrodillarnos Meternos en tres, cuatro días de ayuno Para sentir el Espíritu Santo en nosotros Porque allí estaba frente a nosotros Y dialogábamos frente a frente con Él No había necesidad De que nadie sacrificara Para que usted y yo Estuviéramos en la presencia de Dios Porque eso fue lo que quiso yo Desde el principio Pero entrado el pecado en nosotros Inmediatamente se hicieron ver Sobre la humanidad Las consecuencias del pecado La muerte Y el imperio de la muerte Comenzó entonces A dominar sobre la raza humana Y entonces nuestras células Comenzaron a Tener una transformación Y comenzó a darse El envejecimiento en nosotros Imagínense todos Si todos estuviéramos Libres del pecado Ninguno envejecería ¿Verdad? Ninguno estaría preocupado Ahora por pintarse las canas Para esconderlas Porque ninguno tendría canas Alabado sea el Señor Yo sufrí ayer en la tarde Porque mi esposa me estaba Sacando las uñas Las uñas enterradas allí ¿Quién dijo que antes del pecado Iba a subir por eso? ¿Verdad? ¿Quién dijo que antes del pecado Iba a subir por una enfermedad? ¿O nos íbamos a preocupar Por la espina O por las plagas? Nada de eso Fue hecho perfecto Pero nuestro interés Por ser igual a Dios Nos llevó al pecado Y entonces el imperio de la muerte Entró a dominar Sobre la raza humana A su nombre Y como siempre he dicho Y entonces Ahora nos enseñan Que los seres vivos En básica primaria Son los que nacen Crecen, se reproducen Y mueren Antes no era así Bendito sea el Señor Cuando la muerte Entra A nosotros Entonces Termina Lo que De acuerdo con el lenguaje Nuestro Se considera como vida Amén Lo que está después de la muerte No le llamamos vida Bueno la vida ya Vida eterna Pero eso implica Eternidad La vida finaliza Cuando la muerte Llega a una persona A su nombre A su nombre Bendito sea Dios El escritor Los hebreos Preocupado Porque Sus Destinatarios Que Eran judíos Y tenían raíces judías Ellos estaban Acostumbrados A manejar Una doctrina Muy particular Y en medio De esa doctrina Ellos le daban Mucha importancia A los ángeles El escritor Sabía Que ellos conocían Que en la historia De la humanidad Dios había anunciado Juicios a diferentes pueblos Incluso Pueblos que la Biblia No relata Y que Dios envió ángeles Para anunciarle un juicio Porque se habían hecho Desobedientes O porque su pecado Se había multiplicado Hasta tal punto Que llegaba Dice la Biblia A la presencia de Dios Es el caso Por ejemplo De las ciudades De Sodoma Y de Gomorra ¿Verdad? A lo cual Dios Le proveyó Unos ángeles Unos seres espirituales Para que fueran allá A anunciar La destrucción De esas ciudades ¿A causa de qué? Del pecado Entonces Este escritor Sabiendo Desde que Su auditorio Conocía bien La doctrina De los ángeles Le dice Si toda transgresión Y retribución Que anunciaron Los ángeles Recibió Justa retribución ¿Cómo creen ustedes Que escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande La cual No nos ha sido Anunciada Por simples ángeles Sino que El mismo Dios Encarnó En la persona De Jesús Y nos dijo Se hace necesario Que guardes La palabra de Dios Para que tu alma Sea salva ¿Cómo cree usted Que escaparemos Nosotros Si descuidamos Esa salvación Si Dios mismo Se tomó el trabajo Denunciarla Si Dios mismo Se tomó el trabajo De hacerse hombre Para decir Necesita ser salvo No fue Gabriel No fue Miguel No fue ningún ángel Ningún querubín Fue el mismo Señor El mismo Dios Hecho hombre Quien Entre nosotros Se encargó De dispersar El mensaje De salvación Por eso Él dijo El reino de los cielos Está Entre vosotros A su nombre A su nombre Por eso dice allí Versículo 1 Por tanto Es necesario Que con más que Diligencia Atendamos a las cosas Que hemos oído No sea que nos Deslicemos Y hay muchos Que dicen Que la salvación No se pierde La iglesia Católica La iglesia Tradicional Enseña Que todos Somos salvos Y que cualquier Persona A la hora De su muerte Va a la presencia De Dios Ahora Dicen ellos En otra Otra vertiente Católica Dice que en el peor De los casos Una persona Que murió En condición De pecado Y sus pecados No fueron del todo No tuvo arrepentimiento Va a un lugar Llamado al purgatorio Y allí De acuerdo con los rezos De acuerdo con las misas De acuerdo con las oraciones Que los vivos Puedan hacer Esa persona Comienza a escalar De un nivel a otro De tal manera Que sale De una posible Condenación Y va a la presencia De Dios Es decir Que el canal De salvación De un muerto Está en la oración En la misa En los rezos Que los vivos Le hagan en la tierra Eso nos enseñaron En la religión tradicional Amén Si así fuera Sabroso Goce la vida Y después Yo de Dios Encargado a alguno Mira tú Vas a orar por mí Y tú me vas a sacar De allí Y si se Eso es Cada uno Tendría que dejar Un testamento Uno fulano Va a rezar por mí Si así fuera la cosa Pues Todo bien Como dijo el pibe Pero la cosa No es tan sencilla La cosa No es tan fácil La salvación Es un don Inmercado Que Dios nos dio A través de Cristo Y que no podemos Descuidar Y que no podemos Soltar No podemos Dejar perder La salvación Hay que conservarla Hay que preservarla Amén Porque está en juego No es una vida Está en juego Una eternidad A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Entonces ¿Cómo escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande? Alabado sea Dios Algunos han llegado A pensar Y todavía Algunos creen Incluso Iglesias evangélicas Pastores evangélicos Están enseñando En la actualidad Que La persona Cuando parte De esta vida Cuando muere No va a ningún lugar Consciente Sino que Entra a un lugar De manera inconsciente Lo que enseñan De pronto Otras doctrinas Como La doctrina Del sueño Del alma En donde La persona Entra en un estado De quietud Total Que no siente Nada Que no ve Nada Que no sabe Nada Pero que algún Día se levantará Para recibir Salvación O Para ser Aniquilado Totalmente En el lago De fuego Si así fuera También Ningún problema Que hacemos Aquí entonces Pero la cosa No es tan sencilla Los antiguos No consideraron Jamás Que con la muerte Se acababa todo Y algunos Piensan que con la muerte Termina todo Los antiguos Jamás consideraron eso ¿Ustedes acuerdan De José? José Eh Sus hermanos Sintieron Solo por José Lo vendieron Tomaron Una túnica De piel Que Su padre Le había Creo que era de piel Me corrí Si estoy equivocado Una túnica De colores Una túnica especial Que su padre Le había regalado Mataron a un animal Le echaron sangre En la túnica Fueron con la noticia A donde el padre Le dijeron Mira José Fue devorado Por una Fiera del campo Fue devorado Se lo comió Una fiera del campo Eso quiere decir Que José Nunca tuvo un sepelio ¿Verdad? A José Nunca le hicieron Una tumba Hasta allí Sin embargo Cuando le llevan Esa noticia A Jacob Mire lo que Jacob dice Génesis capítulo Treinta y siete Génesis capítulo Treinta y siete Versículo Treinta y tres En adelante Treinta y tres En adelante Dice Y él la reconoció Hablando de Jacob Y él la reconoció Y dijo La túnica de mi hijo Es Alguna mala bestia Lo devoró José José ha sido ¿Qué? Despedazado Entonces Jacob Rasgó sus vestidos Y puso silicio Sobre sus lomos Señal de tristeza De dolor Y guardó luto Por su hijo Muchos días Y se levantaron Todos sus hijos Y todas sus hijas Para consolarlo Mas él no quiso Recibir consuelo Y dijo Descenderé Enlutado A mi hijo Hasta el Seol Y lo lloró Su padre Si Jacob Estuviese hablando De la tumba ¿Cómo Podía decir Jacob Voy a descender A la tumba De mi hijo Si Jacob No fue enterrado Y Jacob No sabía Exactamente Dónde habían quedado Sus restos Si José No fue enterrado Así que Jacob No se estaba Refiriendo A un lugar Físico A donde El cuerpo De su hijo José Reposaba Jacob Se estaba Refiriendo A un lugar En otra dimensión En otra esfera A donde Él consideraba Estaba la presencia De su hijo José Y a donde Jacob Sabía Él iba a llegar Un día Amén Descenderé Enlutado A mi hijo Hasta el Seol O sea que Ya había una idea De que Más allá de la muerte Existía un lugar A donde iban a reposar Los que partían De esta tierra A su nombre A su nombre Y a Jacob Le pasó lo que le pasa A cualquiera Le llegó la muerte Por allí hay un programa Muy popular En estos días Que se llama Mil maneras de morir Si lo ha escuchado O si lo ha visto Y usted encuentra allí Muertes absurdas Muertes del común Gente que atropella Un vehículo Gente que muere De un infarto Gente que muere De una enfermedad terminal Gente que por un Simple alfiler Se muere Si Muchísimas formas De morir Porque después del pecado Quedamos condenados A la muerte Bendito sea Dios Y fue necesaria La provisión De Dios A través de Cristo Para que podamos Nosotros vencer La muerte A su nombre Pero en la Biblia Encontramos Algunas cosas Bastante extrañas Y vamos a ver Un caso muy particular En lo que En el que hubo Personas Que no murieron De la forma En que comúnmente Muere la gente No los atropelló Un carro No los tumbó Un mulo No les dio Un infarto Sino que Dios Conociendo su pecado Permitió que algo Muy particular Pasara sobre ellos Vamos a ver Libro de Números Capítulo 16 Números Capítulo 16 La Biblia 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 Aquí sucedió Que un grupo De Levitas Se rebelaron Contra Moisés Y contra Aarón Porque decían Pero como es posible Que ahora Este par de sujetos Nos van a mandar A nosotros ¿Quién los escogió A ellos por profetas? ¿Quién les dijo A ellos? Son nuestros pastores Nuestros líderes Se llenaron De rebeldía De soberbia De celos Y comenzaron A cuestionar La autoridad Que Dios había puesto Sobre Aarón Y sobre Moisés Y fue Y fue tanta La rebeldía Que Moisés Y Aarón Oraron a Dios Y Dios le dijo Bueno está bien Yo mañana Les voy a demostrar A quien escogí yo Como líder del pueblo Pero se los voy a demostrar De una manera tal Que jamás se ha visto Voy a hacer algo Que jamás ha sido hecho Vamos a leer El versículo 27 Dice Y se apartaron De las tiendas de Coré De Datán Y de Abirán En derredor Y Datán Y de Abirán Salieron Y se pusieron A las puertas De sus tiendas Con sus mujeres Sus hijos Y sus primogénitos Y dijo Moisés En esto Conoceréis Que Jehová Me ha enviado Para que hiciese Todas estas cosas Y que no las hice De mi propia voluntad Si como mueren Todos los hombres Murieren Estos O si ellos Al ser visitados Siguen la suerte De todos los hombres Jehová No me envió Mire ese tremendo reto El que Moisés Está lanzando allí Le está diciendo Yo les voy a demostrar A ustedes Bueno Dios me ha dicho Que les va a demostrar A ustedes Que no van a correr La suerte Que corren todos los hombres Si ustedes mueren Como muere cualquier persona Dios no me envió Ese es un tremendo reto ¿Quién sabe De aquí decir eso Alguna vez? Alguno que lo esté injuriando ¿Se atrevió a decirle eso? Siempre como que ahí La duda latente ¿Verdad? Ahí sí quedó mal Pero Moisés Se atrevió a lanzar Ese tremendo reto Alabados al Señor Y le aseguro Que esto no está En mil maneras de morir Lo que vamos a leer Dice Versículo 29 30 perdón Mas si Jehová Hiciere Algo nuevo Algo nunca visto Y la tierra Abriere su boca Y los tragare Con todas sus cosas Y descendieren Vivos al Seol Entonces Conoceréis Que estos hombres Irritaron A Jehová El hecho de que Moisés Diga así Descienden vivos Al Seol Implica que antes Todos habían descendido ¿Cómo? Muertos Todos para descender Al Seol Tenían que morir Ahora le dicen Ustedes En ustedes Se va a hacer una excepción Van a descender Vivos al Seol Imagínense Que a uno le digan eso Si a uno No le da miedo Eso es porque Es un incrédulo total Si No tiene fe alguna No cree en Dios Se le predica Cualquiera de estos Y le dice ¿Quién dijo eso? Dios es un Dios de amor Es lo que le dice Y Dios no hace esas cosas Para que los hombres Vayan a dar a ese lugar Amén Porque solamente Miran la cara Buena de Dios ¿Verdad? Y no estoy diciendo Que Dios sea malo Los malos somos nosotros Pero toda transgresión Dice ¿Recibió justo a qué? Retribución Dios es justo Y al malo Malo Y al bueno No Bendito sea Dios Su nombre A su nombre Ahora cuando Satanás Engañó a Adán Bueno Engañó a Eva Que la dice Con su astucia La serpiente Engañó A Eva Y Eva se dejó Perdón Y Adán se dejó engañar De Eva Ahora ¿Qué era? ¿Cuál era el interés De Satanás? Satanás se rebeló Contra Dios Quiso ser igual a Dios Dios le dijo Te condeno Lo condenó Pero Satanás dijo Y ese es el primer político Satanás dijo Yo no me voy solo ¿Qué hace un político Cuando sabe Que lo van a investigar O que Tiene la posibilidad De ir preso Por alguna fechoría Que hizo Apenas lo capturan Él dice Yo le echo el agua Suce a fulano Y comienza a hablar Y comienza a hablar Y comienza a hablar Y con esto Se aguanta Que todo el mundo Parece pringado ¿Verdad? Hacia su Satanás Él dice Yo no me voy solo Y comenzó a engañar A la raza humana Y cuando Satanás Dios lo llama Entonces él dice Mira ve Este se fue conmigo Este también Este también Y Dios que es justo Dice bueno Recibirán la misma Condenación que tú Eso es así de sencillo Entiéndalo así de sencillito Bendito sea Dios Entonces Estos personajes Que descendieron Vivos al Seol Dios quiso Erradicar del pueblo No solamente A las personas No solamente Su memoria Sino que dice La escritura Que incluso Todas sus casas Sus enseres Descendieron al Seol Dios no quiso Dejar ningún vestigio De ellos En medio del pueblo Toda maldad Toda corrupción Todo pecado Dios tiene que pasarlo Por el fuego De la condenación Dios tiene que procesarlo Por el fuego De la purificación Dios tiene que exterminarlo En medio del pueblo Por eso la escritura dice Que no hay pecado oculto Que no hay nada oculto Que no haya de ser Manifestado Que no haya de ser revelado Porque Dios tiene que purificar A su iglesia Que purificar a su pueblo Que extraer de allí Lo que no está bien Amén ¿Cómo lo va a hacer Dios Y cuándo? Bueno Dios lo sabe Pero de que lo va a hacer Lo va a hacer A su nombre A su nombre Ahora mire A ese lugar Que hasta el momento Se le llamaba El Seol Ya sabemos Que estaba donde Donde quedaba Deme la dirección Donde quedaba Se descendieron vivos Al Seol La tierra Se abrió Y descendieron vivos Eso no es una historia Eso no es una parábola Eso no es producto De la imaginación De los antiguos Rabinos judíos No Eso es literal Letra Por letra La tierra Se abrió Como cuando hay un terremoto Que creo que lo hubo allí Y todos cayeron allí Y dice la escritura Y si usted sigue leyendo Que los que estaban En derredor Tuvieron miedo Y se apartaron Me imagino que muchos Se vieron corriendo Para evitar caer También en esa fosa Eso es literal Y no admita Que nadie le diga Lo contrario Bendito sea el Señor Temor Miedo Salmos capítulo 6 Bendito sea el Señor En ese lugar Conocido como el Seol También existía la idea De que La presencia del Señor No estaba allí Versículo 5 dice Porque en la muerte No hay memoria De ti En el Seol ¿Quién te alabará? Ménese Quien no busca a Dios Aquí en vida Estando en el Seol Específicamente En ese lugar De condenación ¿Cuándo pensará Buscar a Dios? No lo va a encontrar Aunque lo desee Es un lugar De tinieblas Es un lugar De oscuridad Es un lugar De absoluta Condenación Aunque ahorita Vamos a ver Algunas otras Características De ese lugar Bendito sea el Señor Salmo 49 Salmo 49 Del versículo Catorce en adelante Dice Como a rebaños Que son conducidos Al Seol La muerte Los pastoreará Y los rectos Se enseñorearán De ellos Por la mañana Se consumirá Su buen parecer Y el Seol Será Su morada ¿De quién está hablando allí? De los insensatos Que confían En la riqueza De los insensatos Que confían En lo material Que ponen su corazón En lo que está aquí Terrenal Y se olvidan De la ley divina Dice Su morada Será el Seol A su nombre A su nombre La rebeldía de Coré La rebeldía de Datán De Abirán Lo llevó No solamente a ellos Sino a todos Los que se fueron Detrás de ellos A ser llevados Al Seol No solamente Sufrieron Una muerte terrible Sino que De paso Quedaron Condenados En ese lugar Bendito sea Dios A su nombre A su nombre Ahora la pregunta es Después que una persona murió Y fue a ese lugar Uno preguntaría ¿Qué fue a ese lugar? Vamos a ver ¿Qué fue a ese lugar? La Biblia dice En la carta De Pablo A Tesalonicense La primera carta Capítulo 5 Versículo 23 Dice Allí el apóstol Pablo Por revelación del Espíritu Santo Nos dice Que El ser humano Está compuesto por espíritu Alma y cuerpo Entendemos entonces Que cuando Dios creó a Adán E hizo E hizo un muñeco allí Y sopló en el aliento de vida Entonces dentro de este cuerpo Dentro de esta parte material Está un espíritu Y está un Alma El espíritu Hasta donde hemos podido entender Es la parte inmaterial Que me permite tener comunión con Dios Es la parte que me permite a mí Orar y tener la certeza De que el Espíritu de Dios Está conectado con el mío Y estoy recibiendo de él Y le puedo hablar Amén Si no hay esa Esa unión Si no hay esa conexión Mi oración No tiene sentido Por eso es que decimos Que la persona Que no tiene al Espíritu Santo Está muerta espiritualmente La palabra muerta Se indica separado ¿Verdad? Está muerta espiritualmente Porque está separado de Dios Y por más que intente orar No puede Por más que intente buscar a Dios No puede Porque no hay conexión Entre su espíritu Y el Espíritu Santo de Dios Amén Cuando la persona muere Entonces su cuerpo Se deshace en el suelo Va al polvo De donde fue tomado Dice la Escritura El Espíritu Va a Dios Que lo dio Es una referencia Para decir Que después que la persona muere Ya no necesita el Espíritu Porque al seolo Donde va ¿Quién lo alabará? No tiene sentido Tener el Espíritu Ya porque no hay conexión Como cuando a usted Le cortan el teléfono O se le descarga el celular No puede comunicarse Con otra persona Amén Ahora si va A la presencia de Dios Ya para que Necesita el Espíritu Si está frente a frente Con Dios Es como si regresara Al Estado Cuando estábamos En el huerto de Edén Amén Y ya hablamos Cara a cara Con Dios Amén Pero que pasa Con el alma Vamos a ver Que pasa Con el alma Busque Por favor Génesis capítulo Treinta y cinco Génesis capítulo Treinta y cinco Y vamos a leer Desde el versículo Dieciséis Cuando de la muerte Cuando de la muerte de Raquel Dice Después partieron de Betel Y había Aún como media Legua de tierra Para llegar A Efrata Cuando dio a luz Raquel Y hubo trabajo En su parto Y aconteció Y aconteció Como había Trabajo en su parto Que le dijo La partera No temas Que también Tendrás este hijo Y aconteció Que al salirsele Que Al salirsele El alma Hay un paréntesis Allí Pues murió Llamó su nombre Benoni Mas su padre Lo llamó Benjamín Dice Se le salió El alma Y aclara Pues murió Entonces cuando Se produce la muerte Hay una separación De esas tres partes El cuerpo Va a la tierra El espíritu Va a Dios Que lo dio Y el alma Entonces coge Para algún lugar No queda penando No queda vagando Como algunos que invocan A las santas Ánimas del purgatorio Como algunos que todavía Invocan el espíritu De los muertos Cuando hay un velorio Usted se da cuenta Que levantamiento De un velorio Es una sesión espiritista Una sesión espiritista Si Y usted ve Que pronuncian Unas palabras Y que salga El que vaya a salir Y que entre El que vaya a entrar Y comienzan a decir Una cantidad de cosas Invocando el alma De las personas Ignorantemente Allí está Una posesión demoníaca Sin saberlo Lo que están Invocando Es al demonio A Satanás Si Son los rezanderos Bendito sea el Señor Por eso los cristianos No deberíamos Hacer velorio Todavía Algunos lo estamos haciendo Sin las velas Y sin el altar Pero seguimos Haciendo las nueve noches Sin ningún sentido Si hay el pleno conocimiento De que O el alma De esa persona O fue salva O fue condenada Si hay ese pleno conocimiento Esa plena convicción En usted Y usted tiene La autoridad Que puede tomar La decisión Si puede Porque si usted no puede Bueno y eso es otra cosa Si la decisión Recae sobre otros Encomendados Bueno y eso es otra cosa Pero si la decisión Recae sobre usted Y usted todavía Hace esas cosas Yo no sé Que sentido tiene eso Amén Porque si usted sabe Que esa persona Fue salva Bueno Dele la gloria Y usted se goza En la presencia del Señor Y si fue condenada Bueno Ya no hay nada Que hacer para ella ¿Verdad? Pero usted sigue con vida Y puede predicar A los que están vivos todavía A su nombre Bríndale un aplauso Al Señor Gloria a Jesús Lucas 9.61 Dice Lucas 9.61 Entonces también dijo otro Te seguiré Señor Pero déjame que me despida Primero de los que están En mi casa Eso le dijo Ninguno que poniendo Su mano en el arado Mira atrás Exacto el reino De Dios No en el versículo 60 Jesús le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ve Y anuncia el reino De Dios Puede un muerto Físicamente Entrar a otro A los muertos Lo entierran a los vivos Pero esos primeros O esos muertos A los que se refiere allí Están hablando de muertos espirituales Gente que no tiene a Dios Gente que no tiene comunión Con el Señor Deja los años quietos Y tú sígueme Si te pones a esperar A que ellos Me sigan Imagínate Nunca arrancas Nunca despegas Bendito sea el Señor A su nombre Ahora los muertos No salen Y vamos a verlo Segundo libro de Samuel Segundo libro de Samuel Y eso es para los que Le tienen miedo A salir al patio De la casa Cuando De pronto Hay velorio en su casa O Saben que Determinado familiar Partió Y alguien le está Atemorizando con eso ¿Qué dice hermano? Sigue donde el vecino Y de pronto dice Yo escucho cosas raras Allá del otro lado A la cerca Y le da miedo Saliar al patio No se preocupe Por lo menos Por los muertos No se preocupe De pronto Por los vivos Sí Son más peligrosos Dice hermano Segundo libro de Samuel Capítulo Doce Le voy a parafrasear Este capítulo Usted recuerda que David Pecó Conviviendo Con una mujer Llamada Bessabé Que era la esposa De uno de sus siervos Urias Y De uno contento Con eso Mandó Matar a Urias Y mayor pecado Cayó sobre él Se olvidó del pecado Y Dios le envió Entonces un profeta El profeta Le amonestó De parte de Dios Y le dijo Como esa mujer Que fue embarazada El profeta Le dijo Ese hijo Que vas a tener Conversada Va a morir Y entonces David David Que conocía a Dios Que conocía a Dios Pero que se había Descuidado Vamos a ver Lo que hizo Capítulo Doce Versículo Quince En adelante Dice Y Natán Se volvió a su casa El profeta Dice ahora Entonces Entonces David Rogó a Dios Por el niño Y ayunó David Y entró Y pasó la noche Acostado en tierra Humillado Y se levantaron Los ancianos De su casa Y fueron a él Para hacerlo Levantar de la tierra Mas él no quiso Ni comió con ellos Pan Y al séptimo día Murió el niño Y temían los siervos De David Hacerle saber Que el niño Había muerto Diciendo entre sí Cuando el niño Aún vivía Le hablábamos Y no quería Oír nuestra voz Cuanto más Se afligirá Si le decimos Que el niño Ha muerto Mas David Viendo a sus siervos Hablar entre sí Entendió Que el niño Había muerto Por lo que Por lo que dijo David a sus siervos Ha muerto el niño Y ellos respondieron Ha muerto Entonces David Se levantó de la tierra Y se lavó Y se ungió Y cambió sus ropas Y entró a la casa De Jehová Y adoró Después vino a su casa Y pidió Y le pusieron Pan y comió Y le dijeron Sus siervos ¿Qué es esto Que has hecho? Por el niño Viviendo aún Ayunabas Y llorabas Muerto Él te levantas Y comiste pan Y él respondió Viviendo aún El niño Yo ayunaba Y lloraba Diciendo ¿Quién sabe Si Dios Tendrá compasión De mí Y vivirá el niño Mas ahora Que ha muerto Mire la conclusión La que llega David Mas ahora Que ha muerto ¿Para qué De ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él Mas él no volverá Eso lo tenía claro David Y él decía No tiene ningún sentido Ayunar ahora Ni orar ahora Que el niño murió Amén Esa es una convicción Que debe estar en nosotros Que la muerte De un ser querido Duele Si duele Que le lloramos Le lloramos Y eso no está mal Y eso Dios No lo cuestiona Pero tenemos Que tener la convicción De que Esa alma No puede volver A nosotros Independientemente De donde esté A su nombre A su nombre Gloria al Señor Ahora mire La pregunta ahora es Bueno por esa alma A donde va Bueno ya vimos Que algunos Vieron al Seol Incluso los justos Tenían plena convicción De que iban al Seol Porque Job decía Que también iba a descender Al Seol ¿Verdad? Pero Job A diferencia de los malos Tenía una esperanza Y él decía Yo sé Que mi Redentor Vive Y sé Que después De desechar Esta mi piel Bueno y sé Que del polvo La tierra se levantará Y sé que después De desechar Esta mi piel En mi carne He de ver O sea Job Sabía que En medio de su penuria Si la muerte Lo visitaba Algún día Del polvo De la tierra Se levantaría Por el poder Que tiene nuestro Redentor Un aplauso A Dios Creo que el Señor Lo merece Gloria a Dios Ahora la cultura Judía Tenía una cantidad De creencias Respecto a este lugar Y habían Incluso Libros escritos Detallados De lo que un judío Común Consideraba Que era el Seol Y de mucho tiempo Atrás Se comenzó a considerar Que al Seol Descendían Injustos 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 Pero que no estaban En el mismo lugar Que iban algo así Como que a compartimientos Diferentes A lugares diferentes En estados diferentes Pero en estados Conscientes Es decir Y Jesús Teniendo como Ese concepto De los judíos Narro una historia Que usted la conoce mucho Que la vamos a detallar ahora San Lucas capítulo 16 San Lucas capítulo 16 San Lucas capítulo 16 Alabado sea Dios Desde el versículo 19 Desde el versículo 19 En adelante Dice Jesús Que había un hombre rico Que se vestía de púrpura Que se vestía de púrpura Y de lino fino Y hacía cada día Banquete con esplendidez Había también un mendigo Llamado Lázaro Que estaba echado A la puerta de aquel Lleno Yo siempre he dicho Este es el texto Que quizás Tiene más contrastes En la Biblia Dice Que había un rico Por un lado Y por otro Había un qué Un mendigo Contrastes ¿Verdad? Uno Rico Con todos los bienes materiales Uno pobre Sin absolutamente Nada Uno sano Y quizás Lleno de vida Y de salud Otro totalmente Yagoso Uno que tenía Todo para comer Otro que ansiaba Saciarse de las migajas Del otro Y Lo particular del caso Es que se conocían Es que se veían Uno al otro Quizás en su diario Caminar Porque dice la Biblia Que Lázaro Ansiaba saciarse De las migajas Que caían de la mesa Del rico Eso puede ser Literal o figurado Pero quiere decir Que Lázaro Estaba en el mismo Escenario físico Geográfico Del rico Amén Y que lo veía Y quien sabe Cuántas veces El corazón de Lázaro Llegó a pensar Si yo tuviera Lo que tiene el rico Y quien sabe Cuántas veces El rico Entonces miraba Al Yagoso Y decía Pero porque No han quitado Aún este hombre De la puerta De mi casa Y sabe cuántas veces Lo menospreció Muchísimas veces Si Y de pronto Lázaro decía Tú tienes todo eso Cuando se llenaba De valor y de fe Dice Tú tienes todo eso Pero yo tengo a Dios ¿Verdad? Tú tienes riqueza Pero tu riqueza No te va a salvar Tienes posiciones Pero eso de nada Te va a servir Tienes familia Esposa Hijos De nada Te va a servir Tienes título Eso no te va a salvar Pero yo tengo a Dios Y seguramente Lázaro se consolaba Con la idea De que yo tengo a Dios Independientemente De tener riquezas O no Independientemente De que estuviera enfermo Yagoso Independientemente De que Aun cuando él Deseaba migajas Al contrario Los perros Alimentaban de él Pero él decía Yo tengo a Dios Sabe que Ese es el consuelo Del cristiano En los momentos De dificultad En los momentos De enfermedad En los momentos De oprobio Yo tengo a Dios Amén Y aunque me sienta Atado de pies y manos Diga Yo tengo al Señor Bendito sea el Señor Gloria a Jesús Versículo 22 Y aconteció Que murió El mendigo Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también El rico Y fue Ya ahora Los contrastes Allí Se acabaron Fíjense Que la muerte Le pone fin A las cosas Terrenales Sea usted de Dios O no sea Usted de Dios Para el que muere Se acabó Lo terrenal Amén Entonces Le visitó Lo que le visita A toda persona La Biblia dice Por cuanto está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto ¿Qué? Yo no le visito La muerte A ambos Pero note Que hay otro contraste En ese pasaje Y es que Lázaro fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Entonces Imagina a Lázaro Tirado ahí En la puerta De aquel hombre Rico Y me imagino Toda la corte Que acompañaba al hombre Los guardaespaldas Quizá la gente Que tiraba flores Al pasar Cuando este hombre Caminaba La gente que lo admiraba Haciéndole todo Un callejón Para que él llegara A su casa Cuando salía Imagínense Los ricos de hoy En la limusina Cuando llegan A cualquier lugar La gente Los opasiona Incluso algunos Salen de ese vehículo Y tiran plata Y la gente Comienza a tirar A coger plata Pero ahora Las cosas cambiaron Ahora la corte Se la están haciendo A Lázaro Ahora los ángeles Vinieron a buscar A Lázaro Y se lo llevaron Para un lugar especial Pero el rico No dice eso La corte del rico Se acabó El callejón Que le hacían al rico Se quedó en la tierra Amén Porque dice Y fue sepultado Se imagina usted Esa carroza Ese carro fúnebre Ese ataúd El más costoso Yo hace días atrás Estaba allá En el tallón De mi hermano Colomario Y me reía Yo solo Porque Yo veía un sepelio No sé quién murió Esa vez Y veía un sepelio Y veía esa cantidad De personas Con gafas oscuras Llorosos Resollosos Y detrás Y veía el que Vende los ataúdes Con una sonrisa De oreja Yo le decía A mi hermano Colomario Mira hermano Lo que es tristeza Para unos Es alegría Para otros Imagínese Ese ataúd costoso Que tenía Ese hombre rico Imagínese La dicha Del que lo vendió Contento Imagínese Cuánta gente Acompañó Ese hombre A la tumba Y ahí se quedó Fue sepultado Y ahí se acabó Para los vivos Si Ahora hay algunos Que de pronto Para hacer más Jocosa la cosa Y para hacer más Pasable el sepelio Te piden música Me pones el dedio Medio Y lo repites Hasta que llegan Al cementerio Pero allí Se acaba todo Bendito sea Dios Pero Lázaro Fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Es decir Hay una corte espiritual Que Dios envía Para acompañar A las almas De los que son suyos A un lugar Muy especial Que los judíos Llamaban El seno de Abraham Porque ellos decían Que a partir de Abraham Hacia acá Abraham el justo Como que Según Los judíos Abraham Se Digámoslo así Dios le dio el honor De darle el nombre A ese lugar Porque todos los justos Iban a reposar A ese lugar Bendito sea el Señor Seguimos leyendo Versículo 23 Y en el Hades Alzó sus ojos Estando en tormentos El Hades Es el mismo Seol del que hablamos En el Antiguo Testamento Como lo comprobamos Busque Hechos capítulo 2 Por favor Y ahora regresamos acá Hechos capítulo 2 Bendito sea el Señor Hechos capítulo 2 Versículo Alabado sea el Señor Se me perdió el versículo 37 Me dicen por allá 27 Exacto 27 Dice Porque no dejarás Mi alma en el Hades Ni permitirás Que tu santo vea Si usted busca Ese pasaje En el Antiguo Testamento Que es exactamente El Salmo 16 Usted encuentra Que el versículo Ese mismo versículo No dice Hades Dice Porque no dejarás Mi alma en el Seol O sea la palabra Hades Y la palabra Seol Se refieren al mismo lugar Solamente que Seol Está traducida del Hebreo Y Hades Está traducida del Griego Aquí David Estaba hablando En forma profética Del Señor Jesús Y aquí vamos a hablar De eso Dice Entonces Volvemos a Lucas Pasaje del Rico y Lázaro Dice Que en el Hades Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno Entonces El Dandobo Se dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje La punta de su dedo En agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado En esta llama Otro contraste Yo pregunto Ahora ¿Quién era el mendigo? Ah Lázaro primero Pedía migajas Siquiera las migajas Ahora dice Siquiera una gota De agua Que me den Contrastes Ahora ¿Quién era el rico? Ahora ¿Quién estaba necesitado? Ahora ¿Quién clamaba Atormentado? ¿Se da cuenta? A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Y le digo Que nos vamos a dar cuenta Que él no estaba allí Por ser rico ¿Verdad? Ojo Él no estaba allí Por ser rico Ni Lázaro Estaba allí Por ser pobre Tiene nada que ver Una cosa con la otra Versículo 25 Dice Pero Abraham le dijo Hijo Por menos le dijo Hijo ¿Verdad? Acuérdate que recibiste Tus bienes En tu vida Y Lázaro también Males Pero ahora Este es consolado aquí Y tú atormentado allá Ahora ¿Por qué Abraham le respondió así? Porque le estaba pidiendo agua Y le dice No te puedo dar Porque tú lo que ibas a recibir Ya lo recibiste allá Tú te preocupaste Por las cosas materiales Eso recibiste Ya aquí no te puedo dar Nada más ¿Verdad? Y Lázaro recibió Males Amén Versículo 26 Además de todo esto Una gran cima Cima Es una profundidad Un abismo Una enorme separación Está puesta entre nosotros Y vosotros De manera que los que quisieran pasar De aquí a vosotros no pueden Ni de allá pasar acá O sea No hay tal purgatorio Nadie puede pasar De un estado de condenación A un estado de salvación Por más rezos Por más responsos Por más misas Por más lloros Que la persona haga en vida A donde llegó Ahí se queda Amén Ni por cultos Eso es A su nombre Versículo 27 Entonces le dijo Te ruego pues padre Que le envíes a la casa De mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan Ellos también A este lugar De tormento Y Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Oiganlos Entonces ¿Por qué el rico Estaba allí? No era por su riqueza Era porque Aunque tenía Acceso directo A los manuscritos A la Biblia Que hasta ese momento Había sido revelada Y escrita Al Antiguo Testamento A los libros proféticos A la Torá Aunque tenía Acceso a ello No se había preocupado Por guardar Los mandamientos Del Señor Por eso Abraham le dice Pero es que ellos Tienen a la ley Los profetas Ellos tienen la Biblia Ellos tienen la palabra Revelada por Dios Que oigan esa palabra A su nombre Pero en ese estado De condenación El rico Tenía conciencia Así que Más allá De la posible El posible dolor Físico Que tenía La persona Físico Hablando figuradamente Más allá de eso Había un Tormento psicológico ¿Se sabe cuántas personas Estarán allá Condenadas De nuestros familiares Diciendo Ojalá Nelfri se convierta Ojalá Nelfri Escuche a Dios Ojalá Luis Escuche la palabra Del Señor Ojalá Néstor Se convierta Al Señor Porque no saben Que está pasando acá Ojalá Escuchen al predicador Ojalá Escuchen al pastor Ojalá Se vuelvan al todopoderoso Ojalá No menosprecien la salvación Habrá un tormento Psicológico En esas personas Clamando y pidiendo Que usted y yo No descuidemos Una salvación tan grande Bendito sea Dios Bendito sea Dios Miren lo que le sigue diciendo Él entonces dijo No padre Abraham Pero si alguno fuera a ellos De entre los muertos Se arrepentirán De pronto se puso a pensar Pero es que ellos son incrédulos Son ateos Si Ellos van a hacer lo mismo que yo No van a creer por más que les prediquen Pero envíales un muertecito que se van Imagínense Y Abraham que seguramente tenía mucha más lógica Que él le dijo Mira si no creen la palabra ¿Cuándo van a dejar que un muerto les predique? Ni si se levanta un muerto O sea que definitivamente Usted no crece el cuento de que el muerto sale Porque no sale No sale Ni salvo ni no salvo no sale Bendito sea el Señor Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno se levantare De los muertos A su nombre Entonces fueron allá a ese lugar Estaban allí condenados Bueno el rico condenado Lázaro en un lugar de reposo De consuelo En un lugar especial Recibiendo Bendiciones Todo lo que podamos decir alrededor de eso Todo lo que se puede decir alrededor de eso Es conjetura Porque no sabemos exactamente Como este ese lugar Amén Ahora Vamos a Mateo capítulo 12 Mateo capítulo 12 Cuando David dijo Porque no permitirás que tu santo vea corrupción Perdón No dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Él en una forma profética Y después Quizás Sin saberlo se estaba refiriendo al Mesías Porque de eso es lo que habla el escritor de Lucas Cuando está hablando del Señor Y cita ese salmo ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol? Eso implica que El alma de Jesús cuando murió También tuvo que ir a algún lugar Yo le decía a mis hermanos Ese día que predicaba aquí Jesús no descansó Jesús No cesó No tomó vacaciones Desde que llegó a la tierra Hasta que fue subido al cielo Él en todo momento Incluso en los tres días Tres noches que duró Muerto Él estuvo haciendo una obra Estuvo haciendo una tarea No estuvo desocupado Mateo capítulo 12 Dice Versículo 38 Entonces respondieron algunos de los escribas Y de los fariseos diciendo Maestro Deseamos ver de ti señal Él respondió y les dijo La generación mala y adultera Demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás En el vientre del gran pez Tres días y tres noches Así estará el hijo del hombre En el corazón de la tierra Tres días Y tres Noches Allí Jesús le puso el sello de autenticidad Al libro de Jonás Algunos dicen que Jonás es una historia inventada Que es una simple historia creada Para dar un mensaje Transmitir un mensaje moral o espiritual Pero ahí Jesús le puso el sello de autenticidad A ese libro Eso es literal también Si creemos que Jonás estuvo en el vientre del pez Tres días y tres noches Dice Así estará también Jesús En el corazón de la tierra Tres días O sea su alma tuvo que descender también allá A las profundidades del seol Ahora usted dirá Para ser condenada No Jesús no necesitaba O no tenía que ser condenado Porque él es sin pecado Ahora usted dirá Para ser salvo entonces Tampoco Porque Jesús no necesita salvación Él es el salvador Pero como él tiene potestad Sobre la vida y sobre la muerte Él pudo bajar allá A hacer una tarea específica ¿Por qué? Porque muchos de los que murieron Sin conocer a Jesús Muchos de los que murieron Sin presenciar la venida de Dios Entre nosotros Murieron con la esperanza De tener un Redentor algún día Es el caso que citamos de Job David murió con esa esperanza Abraham murió con esa esperanza Moisés murió con esa esperanza Todos los que estuvieron antes de Jesús Murieron con la esperanza De que un día nos visitaría un Redentor Entonces Él estuvo tres días y tres noches En el corazón de la tierra Pero antes de irse para allá Vamos a leer una cosa Lucas capítulo 23 Usted recuerda Cuando Jesús fue crucificado Al lado y al lado de la cruz Habían dos malhechores Bueno Al lado y al lado había uno Eran dos Entonces Uno de ellos le injuriaba Diciéndole Si tú eres el Hijo de Dios Bájate tú Bájanos a nosotros también Cuando una persona dice así Si eres el Hijo de Dios Que estás expresando duda No estaba seguro De quien estaba allí Amén No estaba seguro Sin embargo el otro Expresó Lo siguiente Lo vamos a leer Para que usted se dé cuenta Que esto no es invento 23 desde el versículo 39 dice Y uno de los malhechores Que estaba colgado Le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Respondiendo el otro Le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condenación Nosotros a la verdad Justamente padecemos Porque recibimos Lo que merecieron Nuestros hechos Más este ningún mal Hizo Ahí reconoció a Jesús Como el Hijo de Dios Amén Y no cuestionó La autoridad que tenía Para salvarse O para salvarlos a ellos Usted no cree que Jesús Pudo haber Orado al Padre Y como el mismo Dijo en cierta ocasión El Padre pudo haber enviado A una hueste de ángeles Y salvarlos Claro que sí Pero no era el propósito De Jesús No era la misión De Jesús Entonces le dijo Versículo 42 Y dijo Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Entonces Eso le dijo De cierto Te digo Que hoy estarás Conmigo en él Ojo que ese Versículo Se ha prestado Para muchas Malas interpretaciones Porque algunos dicen Que fue que los traductores Se equivocaron Que en realidad La coma que está allí Vamos a buscarla Entonces Jesús le dijo De cierto Te digo Que hoy estarás Conmigo en el paraíso No Perdón Allí Lo que ellos dicen Es que después De la palabra Hoy Debería estar una coma Dicen ellos Ellos dicen Que el versículo Debería decir De cierto Te digo Hoy Coma Estarás conmigo En el paraíso Se dicen Que esto está malo Porque dicen Porque Jesús No llevó a nadie Al paraíso Si Los testigos De Jehová No sé Si los adventistas No recuerdo bien Pero hay algunas sectas Incluso Cristianas evangélicas Que apoyan esa teoría Pero Jesús Le dijo De cierto Te digo Que hoy Estarás Conmigo ¿Dónde? Ahora la pregunta será ¿Estuvo o no estuvo En el paraíso? A ver si estuvo O no estuvo A su nombre A su nombre Vamos al Evangelio Según San Juan Evangelio Según San Juan Capítulo 20 Gloria a Dios Versículo 20 Capítulo 20 Perdón Versículo Quince en adelante Para no leer todo el pasado Estamos hablando de cuando María Magdalena Va a visitar El sepulcro de Jesús Y dice el versículo 15 Jesús le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando Que era el hortelano Le dijo Señor Si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Jesús le dijo María Volviéndose Ella le dijo Rabón ¿Y qué quiere decir? Maestro O sea lo identificó Como el maestro Como Jesús Jesús le dijo No me toques Porque aún no he subido A mi padre Más ve a mis hermanos Y diles Subo a mi padre Y a vuestro padre A mi Dios Y a vuestro Dios O sea Jesús después de resucitar Todavía no había subido Al cielo A la presencia del padre Él había estado ocupado En otro lugar Abajo Su alma había descendido Eso implica Que sí estuvo En el paraíso ¿Dónde estuvo entonces? ¿En qué paraíso? ¿Dónde estaba Lázaro? ¿En el seno de Abraham? Ya ahora Jesús No le llamó solamente Eh Seno de Abraham Le llamó ahora paraíso Y allí estuvo Y Jesús seguramente Descendió allá Yo esto lo voy a Esto es conjetura mía Esto no está literalmente Escrito en la Biblia Pero yo asumo Y lo creo en mi corazón De que Jesús descendió allá Y se le presentó A los suyos Y le dijo Salomón Le dijo David Le dijo Moisés Le dijo Elías Yo soy aquel En el que ustedes creyeron Yo soy aquel Por el que ustedes murieron Yo soy aquel Del que ustedes predicaron Sin haberme conocido Yo soy aquella fe En la que ustedes Pusieron Y murieron con esa esperanza Y yo vengo a presentar Para que se den cuenta Que fue justa La predicación Que ustedes hicieron Yo soy tu redentor Le dijo a Jacob A Job A su nombre Y recibieron entonces Ellos La plena satisfacción De haber hecho las cosas bien De haber sido considerados Justos Ahora no sé Si fue al lugar de tormento Vamos a conjeturar allí Quizás fue al lugar de tormento Y le dijo al rico Mira ve Yo soy aquel Al que tú nunca creíste Yo soy aquel Al que tú menospreciaste Yo soy ese En que Lázaro Puso su esperanza Y a cuantos condenados A ellos se les presentó Y les dijo Por no creer en mi palabra A su nombre Ahora les predicaría Cualquiera puede decir Y de hecho lo dicen Que Jesús no pudo haber ido allá Porque en ningún caso Tenía predicarle a alguien Que era condenado Porque no había salvación Para él Y otros dicen En ningún caso Tenía predicarle A los que ya habían sido salvos Porque ya habían sido salvos Pero que el caso De esa predicación O de esa presentación No era ni para salvación Ni para condenación Sino para que nadie Se justificara Delante de Dios Al decir Yo no conocí al Señor Al decir Jamás supe de tal Cristo Que cuando vayan a juicio Nadie pueda justificar Se delante del Padre A su nombre A su nombre Bendito sea Dios Ahora Mateo capítulo 27 Aquí hay otro pasaje Difícil de interpretar Yo no voy a dar Esto por sentado Pero si se lo voy a dejar Allí como Algo en que pensar Mateo capítulo 27 Bendito sea el Señor Hablando también De la crucifixión del Señor Dice versículo 51 En adelante Mateo 27 51 En adelante dice Y he aquí El velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo Y la tierra tembló Y las rocas se partieron Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos de santos Y muchos cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo de los sepulcros Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección De él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron A muchos Entonces allí dice Que después que Jesús resucita Hay una aparente resurrección allí Unos sepulcros Unos sepulcros abrieron Unos cuerpos de santos Salieron Se lo presentaba Y se lo presentaba al Señor Y a partir de allí Comenzaba la cosecha Del trigo Entonces dicen Jesús asumiendo Su rol sacerdotal Tomó una gavilla De esos santos Que habían estado muertos Se lo levantó Y los presentó Como una gavilla Mesida Como una primicia Mesida Delante del Señor Para que a partir de allí Se comenzara entonces A recoger La cosecha del trigo Usted sabía Que figurativamente Usted y yo somos trigo Usted y yo somos trigo Y estamos en esa cosecha Del trigo Está a punto de ser recogida Está a punto de llegar A la ciega Alabado sea el Señor Entonces Jesús se levantó Y después de haber estado Ya miren Fue abajo Resucitó Se presentó A sus discípulos ¿Cuántos días Estuvo entre los discípulos? ¿Quién recuerda? Cuarenta días Por cuarenta días Le dio instrucciones específicas Después de cuarenta días Él ascendió a los cielos ¿Verdad? Dándonos la promesa Del Espíritu Santo Diez días después El Espíritu Santo Desciende sobre la iglesia El día de Pentecostés Se funda la iglesia Como institución Sobre la tierra Y comenzó entonces El ministerio de los apóstoles A dispersar el evangelio De todos los rincones de la tierra Amén Y por su misericordia Nos llegó a nosotros Príndale un aplauso al Señor Efesios capítulo 4 Así que el imperio de la muerte Fue derrotado por Jesucristo Amén Antes la muerte retenía a todo el mundo A partir de allí La muerte no pudo retener al Señor Y por eso Pablo dice ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Porque no pudiste retener Al Cristo de la gloria Amén Capítulo 4 de Efesios Versículo 7 En adelante dice Pero a cada uno de nosotros Fue dada la gracia Conforme a la medida Del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones A los hombres Y esto de que subió Que es Sino que también había descendido Primero a las partes Más bajas de la tierra El que descendió Es el mismo que también subió Por encima de todos los cielos Para llenarlo todo Y el mismo constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Cuando alguien iba a la guerra ¿Qué obtenía? Un botín Y cuando traía ese botín A su ciudad Cuando traía ese botín A su nación Él tenía la autoridad Para repartirlo Para darle a sus generales A sus soldados A los que le habían ayudado Para darle al rey Si era necesario Cristo fue allá Derrotó la muerte Se levantó después De tres noches Ascendió a los cielos Y entonces Teniendo ahora Dominio y señoría Sobre la muerte Le repartió dones A los hombres Su victoria sirvió Para que el profeta Para que el apóstol Para que el evangelista Para que el maestro Para que el pastor Recibieran dones Y todo tipo de cosas Que Cristo quiso repartir A su iglesia Amén Así que el triunfo De Cristo Sobre la muerte Doto a la iglesia De herramientas especiales Para pelear La buena batalla De la fe Ese es el plan De salvación Sobre nosotros Cristo vino A devolvernos Lo que el pecado Lo que Satanás Nos quitó En el huerto de Edén Alabado sea el Señor Ahora miren Algunos han dicho Bueno si él fue allá Es posible Bueno es posible No la Biblia lo dice Que ya los que mueren En el Señor Ya no bajan Ahora Teniendo libre acceso A la presencia de Dios A través de Cristo Ahora ya no tienen Que ir a un lugar De espera Ahora pasan directamente A la presencia de Dios En un lugar especial Que sigue teniendo El mismo nombre El paraíso Lo que fue cambiado Fue de puesto Vamos a verlo Segunda carta A los corintios Capítulo 12 Segunda carta A los corintios Capítulo 12 Para que usted Pueda tener certeza De que Si usted parte Con Cristo algún día Su alma No tiene por qué bajar Ahora tiene que Subir Ya el camino Fue trazado Versículo 1 Adelante 12 de segunda De corintios Versículo 1 Adelante Dice Ciertamente No me conviene Gloriarme Pero vendré Las visiones Y las revelaciones Del Señor Conozco A un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta donde Tercer cielo Y conozco A tal hombre Si en el cuerpo O fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Al Paraíso Donde oyó Palabras inefables Que no le he dado Al hombre Expresar Ahora Pablo dice Que el paraíso Queda en el tercer cielo Queda arriba Y él dice Que vio cosas Allí inexplicables Imagínese ¿Quién se pone A hablar de eso? Si no lo explicó Él Yo no voy a explicarlo Ahora Si ahora Usted sube Amén Si parte con el Señor Hoy, mañana Pasado, mañana Usted sube Si está bien Con el Señor Amén Si cumplió La ley de Dios Si fue bien A la palabra del Señor Si no violó Los mandamientos De Cristo Eso quiero decir Entonces Mi querido hermano Que actualmente Hay gente Allá arriba Bueno, almas Allá arriba En el cielo Aquí en la tierra Y debajo de la Tierra Y por eso Filipenses Buque Filipenses Capítulo 2 Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 En adelante Dice Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también Les saltó Hasta los sumos Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están ¿Dónde? En los cielos Y en la tierra Y debajo De la Tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Se da cuenta Que el Plan de salvación Fue todo Un plan Fue todo Un proceso Fue paso a paso Cumpliéndose En la persona De Jesús Para que usted y yo Hoy podamos glorificar A Dios Amén Para que tengamos Acceso a la salvación Entonces mi hermano Con razón Pablo decía O perdón Con razón El escritor De la carta A los hebreos Decía O dijo Que es necesario Que con más Diligencia Atendamos A las cosas Que hemos oído No sea Que nos Deslicemos Que ángel Conoció Este plan De salvación Dígame usted Si de pronto Gabriel Pudo haberse imaginado O Miguel Pudo haberse imaginado Todo lo que Jesús Iba a hacer Para salvarlo A usted Y para salvarlo A mí No David nunca Supo eso Isaías Aunque Alcanzó a profetizar De los padecimientos Del Señor Nunca tuvo Plena certeza De que iba a acontecer Pero a usted Y a mí Nos he revelado La palabra Para que con más Diligencia Diga más Diligencia Atendamos A las cosas Que hemos oído No sea Que nos Delicemos Amén Entonces Esta salvación Es tremenda Es grande Y hay que Conservarla Amén A su nombre A su nombre A su nombre Y terminamos Con este pasaje Quizás el pasaje más Memorizado De las cerradas escrituras Evangelio según San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Y 17 Usted se lo sabe ¿Verdad? Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más Venga vida eterna Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por él Colóquese de pie Y vamos a darle Gracias al Señor